A esta hora vamos a hablar de otro tema electoral, pero más vinculado al Bicentenario de Carabobo, exactamente el concurso de los murales bicentenarios. Vámonos de inmediato a conocer todos los detalles porque este programa cerró el día viernes y ahora mismo se están determinando los ganadores en cada una de las categorías. Yurice El Río Bueno nos cuenta. En los espacios de la casona cultural, Aquiles Nazoa, la viceministra de Cultura, Mari Penyang, informó los cinco ganadores en murales alusivos al Bicentenario 200, próximo a celebrarse este 24 de junio. Los ganadores en el Estado de Miranda, por la categoría artística profesional, el colectivo artístico Nos Leo y Aquinahuay y Una Sola Tinta, han sido los escogidos y premiados en esta categoría. En la categoría comunitaria, el autor, Yorrelín del Carmen Adler Lessi, del colectivo Movimiento Social Sexodiverso. En la categoría estudiantil, el autor, el estudiante Saúl José Gómez Fraga. En la categoría digital, el autor, Edwin Mosquera. En la categoría bocetos, aquí ha ganado el autor José Luis Vega, del internado judicial de la región capital, El Rodeo. Resalto la participación en esta categoría, como lo decía la compañera, de los privados de libertad, quienes nos han demostrado cómo la cultura ha llegado a sus vidas, cómo han logrado con la cultura hacer la transformación del hombre nuevo. Y bueno, se ha recibido este premio con mucho espíritu, para que sigan en este gran trabajo que están haciendo dentro de estos centros penitenciarios. Ya con esto, culminamos entonces el nombramiento de las diferentes categorías y de los diferentes ganadores. Felicito a todos, felicito a todos los que concursaron, pero especialmente felicitamos a estos compañeros, que demostraron con su trabajo, la capacidad que tuvieron para ser escogidos por este jurado. Son cinco categorías donde destacó la participación de movimientos culturales y privados de libertad, quienes también presentaron sus murales. Los mismos están participando en el concurso nacional, donde se anunciarán los ganadores este próximo viernes, 11 de junio. Desde los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, Yulis El Río Bueno, La Noticia.